El gobierno municipal, yo no le tengo ningún temor absolutamente a que nos exijan. Somos personas que somos honestas, trabajadoras y eficientes. Sé que a algunos les molesta que hagamos las cosas de manera tan transparente que inevitablemente luego les incomoda lo que nosotros realizamos. Pero nosotros no le tenemos ni miedo ni a lo que hacemos ni tampoco miedo a la ley. Sabemos hacer muy bien lo que nos corresponde como gobierno municipal y hoy venimos a cumplirles a ustedes la intervención de diferentes fuentes que se encuentran en el municipio. Hay 62 fuentes en el municipio de Puebla. Al inicio de la administración solo funcionaban 7. Algunas como la de Juan de Palafox, para que tengamos una idea, hasta 9 años sin funcionar. Hoy tenemos rehabilitadas 41 fuentes y vamos por las 21 restantes para tener las 62 funcionando. Pero quiero decirles que a partir del día de hoy se están interviniendo estas 41 fuentes con una inversión de 14 millones de pesos para igualmente que tengan un adecuado funcionamiento para que se tenga que reponer aquella infraestructura o tecnología que se tenga que hacer. La pintura, la pintura, la pintura, la pintura, la limpieza, la eficiencia del bombeo y también la iluminación. Tendremos, sí, 41 fuentes iluminadas, perdón, 29 fuentes iluminadas de estas 41 listas para las festividades del mes de septiembre que estarán iluminadas y que a ustedes también les corresponderá observarlas como estas, de alguna manera, han venido funcionando. Entre ellas, por ejemplo, la de la China Poblán, la del Carmen, la de los Raires, la de Santiago, la de Puente de Obando Y al próximo gobierno municipal les entregaremos todas las fuentes de la ciudad funcionando perfectamente Y 29 de ellas, no solamente bien con su agua, con su pintura, sino también bien iluminadas, listas para las fiestas papelas Así que un fuerte aplauso, por favor, a la Secretaría de Servicios Públicos